¿Ustedes quieren que yo hable de lo que pasa, Char? Yo no voy a hablar mucho. Yo no me voy a decir algo de lo que está pasando con esa muchacha. Escúcheme bien, que ya esto es lo último que yo voy a decir. Y yo nunca voy a volver mal de ella, porque yo no soy así. Ella sabe que yo nunca voy a volver mal de ella y no lo haré. Me decepcionó pila lo que ella dijo. Ella dijo que yo nunca le regalé nada, que yo no hice nada por ella. En realidad, sí, lo único que me regaló fue fama y me la quitó. Pero nada, loco, en verdad, lo que hay que hacer es darle banda a esos temas. Con potencia llorar y por el cumpleaños de la caja. ¿Qué diablos está hablando de un medio? ¿Qué diablos está hablando de un medio? Ustedes saben que yo no me meto en chisme, pero que es imposible pasar por alto este tema. Esta chamaquita está todo, si usted no suena, si era planeado o lo que sea, pero te notas muy dolida. Y al parecer, tú querías algo y no se te dio, ¿me entiendes? Y tú estás llena de odio, por eso hiciste lo que hiciste. Pero por lo menos, mi hija, si no son nada como tú, según dices. Pero tú estás sabiendo que tú estabas chipeando. Por lo menos, si tú vas a un like, hablas como la gente. No, mire, no somos nada así, así. Es decir, así se van a interpretar las cosas, ok, pero no vengas tú a subir un like, a que lo siga el chamaquito y a ponerlo como que, ¿me entiendes? Aunque no sean nada o como tú digas, no es la forma de prestarse. Tú el que está en el like, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Así, ¿no? Esa personalidad tuya, mi loca, y mi madre. Después, ¿qué te hacen gente? ¿Qué te hacen gente el chamaquito que te pone en todos lados? Tú puedes tener par de números, pero que así, viral, ese nivel. Si usted va subiendo una vaina entre los dos. Después, ¿qué te hacen gente? ¿Qué te hacen gente el chamaquito que te pone en todos lados? Tú puedes tener par de números, pero que así, viral, ese nivel. Que usted va subiendo una vaina entre los dos. Tú venís después que te dio la gana de sacar los pies, aquerosiarlo y de todo. Digo, porque tú tienes un noviecito que seguro te está metiendo vainita. Yo creo que sí tanta vaina que lo voy a pagar. No, tranquilo, compañero. Un bobito de la vida, final del día. Tranquilo, compañero. Es un bobito de la vida. Un bobito de la vida. Un bobito chaval de la vida, pues. Loco, pero ¿por qué encima me tienen que poner una maldita berenjena en la boca? Loco, ponganme un guineo, ponganme un jodón, que sea, cambian la matemática. Todos los malditas fotos, güey, bro. Soy yo con una maldita berenjena en la maldita boca. Coño, aquí se va uno creativo que me puso dos granos como los huevos. Más frío que el hielo, confía en una puta que me dijo, dije que yo era el primero. El rey de la tira y no obtiene nada y que va a tener un novio. La gente lo entiende, pero... El que yo voy a tener un novio. Yo voy a tener un novio, por eso que no me dio maquilla. Ese maldito oje sapo, cara de sapo. Don me dio, tú tienes la cara como un sapo, oíste. Cajo en Minecraft. Yo no venía a pasar el proceso de explicar. Yo te invito públicamente a que me mames. Y agredes por el contenido que sea vaina así. El contenido yo creo que tú me ocupas esta niema que yo te he conocido. No te me acerques. A mí no me gusta que se me acerquen las mujeres, me estoy diciendo ya. No, chau. ¿Ustedes quieren que yo hable de lo que pasa, chau? Yo no voy a hablar mucho. Yo no me voy a decir algo. De lo que está pasando con esa muchacha. Escúchame bien, que ya esto es lo último que yo voy a decir. Ya no diga más nada, bro. No, esto es lo último que yo voy a decir. Escúchame, bro. Escúchame. Escúchame, escúchame. Uno fue bacano con ella. Y yo nunca voy a volver mal de ella. Porque yo no soy así. Ella sabe que yo nunca voy a volver mal de ella. Y no lo haré. Solamente me decepcionó pila lo que ella dijo. ¿Qué fue lo que ella dijo? Dice que yo no hice nada por ella. Dice que no era mona. Dice que no era mona. Yo no apoyo eso, ¿verdad? Eso no va bien. Eso me decepcionó. Mira, yo tengo muchos mensajes aquí que le puedo decir que no era mona. Entonces, ¿para qué hablábamos así afuera de contigo? No voy a decir nada, bro. Eso me molotó pila de ella. No, que era así que nunca me he regalado nada. ¿Hay video? Mira. No, mira, mira. Yo no voy a hablar mal, pero... Yo no voy a enseñar esto. Mira. A ver. Yo creo que fue Bosuki. Bueno, tú le diste el regalo más caro del mundo a ella. Que fue el tiempo que tú le dedicaste a ella. Que trabajaron juntos en contenido y de todo. Aquí. Oye, 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 la gente que trabaja aquí. ¿Quién lo voy a decir yo ahí? No tengo nada. ¿Y ese es el inocente? Mira, 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 mira. Chequeenla. Con su cabrita en mí. Ahí compramos perfume. Está robando. Chequeenla. No, pero eso no es nada. Eso no es nada. Ella no era comprarle nada de eso, bro. Era. Que ella no debería hacer eso porque ella sabe que fui yo. Que cada que salía, ¿no? ¿Quién era el que pagaba? Airbnb, todo. Era yo. Yo gastaba todo. Ella nunca gastó un peso. Ella dijo que yo nunca le regalé nada. Que yo no hice nada por ella. Dice, 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 dice. En realidad, sí, lo único que me regaló fue fama y me la quitó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Dice, como yo sí. Como si yo regalé. ¿Cómo yo tengo el poder de quitar una fama? Ah, pues yo soy el quita fama. Tú no se la quitaste. Se la quitó a ella misma cuando ella posteó eso. Es verdad. Pero nada, loco. En verdad, lo que hay que hacer es darle banda a esos temas, loco. No, no ponerse a llorar. Pero tú no eres la cabra. No, pero es que yo estoy muy decepcionado porque yo gasté un montón de tiempo con ella. Pero mira. En bacanería. Mira, la familia la cabra. Ya ellos saben qué es lo que es. Saben cómo tú le agrandaste a ella. Saben qué es lo que es. En verdad. Para mí que ya sé que yo. Porque tú llevaste una tipa para allá. Pero que tú eres bacano. Porque tú llevaste una amiga de ella. Entonces ella tiene que entender. Que esto es contenido. ¿Por qué tú me miras? No, es que no. Porque cuando... Llevé a Queen Park. Queen Park es amiga mía. Es una artista. Ajá. Llevé a otra. A Julie. Que era también amiga mía de Chile. Que es un streamer. Ajá. Que yo le llevaba para la casa. Pero nada, bro. Todo pasa por una... Por una... Por una razón. Ya veo una canción de T-YS. Que se llama Má Peluche. No, loco. Tú sabes. Todo pasa por una razón. Yo estoy decepcionado, loco. Real. Yo no tengo ni ánimo, loco. Yo aprendí hoy. Porque yo tengo mucho que no aprendo por los tigres míos. Porque los quiero pilas. Pero que tú no puedes decepcionarte así, rey. ¿Por qué y esto? ¿Cómo tú te vas a decepcionar? Y que así. Y que porque tú te con... Eso no está bien. Al final del día yo le digo al chá. Chá, no le tiren hey. Olvídense de eso. No le tiren hey ni nada. Los que quieran apoyarla, que sigan apoyándola. Los que quieran... Y los que no quieran, por favor, no le tiren hey. Lo único que yo le pido a ustedes, chá. No le tiren hey. Déjenla que ya viva su mundo. Todo pasa por una razón. Por favor, no le tiren... Le digan bala mala, le digan bala nada. Al final del día... Todo pasa por una razón. Yo lo que estoy decepcionado, pero yo no estoy de que... Hermano, en el 24 horas ya. ¿Qué ha pasado con el 24 horas? Esto está en proceso, compañero. La comida, ¿dónde está? ¿Tú no me has traído esta comida? No, loco, loco. ¿Tú no me has traído esta comida? Jay, no. ¿Qué es lo que? La comida mía, ¿qué es lo que? La comida mía. ¿Dónde está la comida mía? ¿Qué es lo que? Levanten las manos todo el mundo aquí. Levanten las manos. Levanten las manos. Qué maldito. ¿Qué es lo que? Levanten las manos todo el mundo ahí. Nos podemos limpiar otra vez, bro. ¿Qué es lo que me levanten las manos todo el mundo? No lo hagas. Perfecto. La pregunta mía, la pregunta es la siguiente. ¿La comida mía dónde está? Hermano, mire, mire lo que yo le voy a decir. ¿Usted me puede decir? Mira bien lo que tú vas a decir. Mira bien lo que tú vas a decir. ¿Qué es lo que es la comida mía? ¿Qué es lo que es la comida mía? ¿Eh? No, ya, patrón. Es lo que usted quiera, pero hechicemos para acá, bueno. ¿Qué es lo que usted quiere comer? Pues, se me yo poneme ahí que no me voy a ir. Ahí. Ahí, exacto. La comida mía, ¿qué es lo que hay con la comida mía? ¿Qué usted quiere comer? Eh, yo quiero, viste, de camarón y vayas. Compa, eso te da fiebre a ti, tú no comes eso. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. ¿Tú quieres comer? Come galletas. Y ahora. Yo sé, tío. Come galletas. ¿Qué es lo que se lo prende? No, no, no. ¿Qué es lo que se lo prende? ¡Préndelo, prendelo, 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 prendelo. ¡Préndelo, prendelo! ¡Préndelo, prendelo! ¡Préndelo, prendelo, prendelo! ¿Qué es lo que hay que decir? No, la habitación mía no. Ah, pues entonces. Entonces, come galletas. ¿Quién no come galletas? O usted lo pega en los cuerdos, tú no vas a estar hablando. Chá, pero en verdad, en verdad, le agradezco, pira, todo lo que se pasaron por aquí. Últimamente no estoy prendiendo porque... Te voy a enseñar por qué, chá. ¿Estás en R.D. y estás grabando...? Chá, ja, estoy en R.D. y estoy grabando mucho contenido para... Para como en el show de Cala Durán, vamos a ir a otro video, vamos a hacer esto, Jaime, de Tres Pesos. ¿Tú me entiendes, chá? Estoy grabando contenido con otra gente por eso, pero... Y también porque no tengo tanto ánimo ahora mismo por lo que está pasando. Oh, pero... Porque Eva, me saliste Eva